Muy buenos días, amores. Muy buenos días y bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy les traigo este tag de las 50 respuestas en tan solo 5 minutos. Fui taggeada por la chica Dani Santana del canal De Todo Un Poco. Vamos a verlo. La primera pregunta es, ¿o qué que vos se odeia en vos se? ¿Qué es lo que yo odio en mí? En mí yo no odio absolutamente nada. ¿Verdad? Yo me acepto tal cual soy. No voy a decir que me adoro como soy porque si callares me hubiera gustado tener algunas cosas que he visto en otras chicas. La segunda pregunta, ¿cuál es mi peso? Yo tengo actualmente 64 kilos. Estoy súper gorda. Por eso, relativamente con mi tamaño a mi peso, yo debería de tener 55 kilos. No puedo pasar de 55 kilos. Y por eso es que estoy así tan fuertecita. La pregunta número 3 dice, si vos se pudiese visitar algún lugar en el mundo, ¿cuál lugar vos se visitaría? Sería Nueva Zelanda y Brasil. Dice, la otra pregunta es, ¿cuál fue una cosa que te hizo llorar? Una cosa que me hizo llorar a mí fue tener que salir de mi país, emigrar a otro país. Eso fue una de las cosas que me hizo llorar. Quiero decir, si yo pudiera voltear el tiempo o volver atrás, ¿qué yo mudaría? Bueno, mis amores, yo no mudaría nada porque todo lo que pasó anteriormente a este momento, ahora, fue todo para aprendizaje, fue todo para ser una mejor persona en este momento que pienso y creo lo que soy. Por eso yo no cambiaría nada de mi pasado, porque todo fue un aprendizaje. La número 6 dice, yo no voy a morir sin... Yo no voy a morir sin... ¿Sin qué? Sin realizar todos mis sueños. La número 7, ¿cuánto tiempo yo me llevo para arrumarme? ¿Cuánto tiempo yo me llevo para arreglar? Eso depende. Si voy para una fiesta o si voy para, vamos a decir, un pasadío, una actividad normal o voy para un supermercado, ¿cuánto tiempo yo me llevo? Es relativo. Número 9 es mi comida favorita. A mí me gusta... Yo conocí un plato aquí en Portugal que le llaman el farrapo viejo. Entonces ese plato me gusta mucho. En español sería patatas con bacalao y legumbres, todo mezclado. Y ese sería el plato del farrapo viejo. Comida que yo no como de cierto niñón. Comida que yo no como de manera ninguna. Es, bueno, no sé, ninguna. Yo como todo, por eso estoy así tan fuertecita. Porque yo como todo. Mi música del momento es esta. Vivo perdiendo el tiempo con... Vivo perdiendo el tiempo con la tecnología. Vivo perdiendo el tiempo con los computadores, con celulares, con esas cosas así. Es que vivo perdiendo el tiempo con esas cosas. Una frase sería amor con amor separado. Tira una selfie y muéstrala a la cámara. Una música con palabra de amor. Esa es la otra pregunta. Vivo perdiendo el tiempo con la cámara. Vivo perdiendo el tiempo con la cámara. Me bella con calma al fondo Hasta mi alma se sentir brillada ¿O qué es feo en mí? Esa es la próxima pregunta ¿O qué es feo en mí? Bueno, chicas, yo no digo que es feo Pero digo sí, que me hubiera gustado tener mi cabello así Un cabello liso Que no fuera así, que se coracoleara Ni nada Me gustaría haber tenido mis pelos chinos Última foto que subí a Instagram La otra es Yo soy Yo soy una persona sencilla Y humilde Eso tengo, humilde y sencilla Es lo que creo que me caracteriza ¿O qué es que yo quiero? Yo quiero que haya un mundo mejor En el que todos podamos tener las mismas condiciones ¿Qué es ser amigo? Ser amigo es ser compañero Y ser compañero fiel también Porque no adelanta ser solamente amigo y compañero Si no hay fieldad Para mí que ser amigo es ser compañero y ser fiel Y sobre todo sincero Cuando vos se muriere O cuando yo muera Cuando yo muera Cuando yo muriera Yo no quisiera nada Porque Cuando yo muriera Que sea lo que sea Porque ya estoy muerta Y que me quemen Que me tiren al mal Que me coman los burones Que hagan lo que sea conmigo Que yo no voy a sentir Un libro Un libro es Me gusta mucho el escritor Paulo Cuello Me gusta mucho ser los libros de él Sobre todo el libro que se llama Mastup Que ya lo he leído varias veces No sé por qué más me gusta Un filme Un filme me gusta El filme de Transformer Una meta a cumplir de cualquier yeto Una meta a cumplir de cualquier manera La meta que yo tengo a cumplir de cualquier manera Son los objetivos que yo tengo en mi vida previsto Dice la otra pregunta Quisiera ser una hormiga para Quisiera ser una hormiga para Y cale a la gente con doble malo de mí Cale bien picado Dejarle el ronchón Calza o vestido Vestido Me gustan mucho los vestidos Más utilizo muchas calzas Porque es dependiendo Si voy para el trabajo No me gusta ir de calza De vestido Voy normalmente de calza Para el trabajo Porque me encuentro que es más Protegible ¿Cuál es mi sueño? Mi sueño es Estar con toda mi familia Con mi propia familia que yo forme Estar y conseguir todas las cosas que quiero ¿Qué hacer? Quería ser Me parece irónico Yo quería ser Yo decía cuando estaba niña Yo voy a ser una grande modelo Pero cuando yo llegué a la edad de los 15 años Que yo vi que no pasaba de tamaño Que no adelantaba Que iba a ser pequeña Yo dije yo por esa área no voy Porque yo no tengo tamaño para ser modelo Y no vamos a ser hipócrita Porque este mundo de ahora se ríe en que las normales son un metro 80, 90, 60, 90 Y yo no tenía nada de esas medidas Entonces yo dije pues me retiro voy por otro lado La cosa que quería hacer si yo fuese un hombre Si yo fuese un hombre yo quería hacer cualidades que encantaran a todas las mujeres No como muchísimos hombres Como hay muchísimas mujeres que están haciendo el tag Si yo fuera un hombre Y le preguntan Si tú fuera un hombre Le abrí la puerta a la mujer No Dejaba que ella se mire su alciña No Yo hubiera sido un hombre diferente Si yo fuera un hombre Yo hubiera sido un hombre Con un carácter diferente Y hubiera sido un hombre estilo casi mujer Porque hubiera sido un hombre bien dócil Con las mujeres Y creo que las respetaría Las mimaría Porque de ellas Es que O es de ellas O es de nosotras Que vos se salen Así que si yo fuera un hombre Yo diera valor a ser mujer Porque ser mujer no es fácil Personas que yo quisiera conocer personalmente Yo quisiera conocer personalmente Muchas personas que me gustaría ver personalmente Pero ya yo vi que no vale la pena Querer conocer a nadie personalmente En el sentido de Las cosas se dan cuando Dios quiere No voy a obsticarme por querer conocer a una persona Porque las expectativas de Cuando yo vea a esa persona Cara a cara Puede ser mucho diferente Entonces Las cosas se dan Yo conoceré personalmente A quien Dios ponga en mi camino Y a quien Dios Pues presente para mí Será así Podría ficar horas Bueno Yo podría ficar horas Pegada a un celular Yo podría ficar horas Pegada a un iPad Y a un computador Yo no lo podía He ficado horas Una careta Toma Una cosa que você no perdoa Dejeto niñón Es en español Una cosa que yo no perdono De manera ninguna Yo no perdono De manera ninguna Una infidelidad No perdono Una traición de una amiga La amiga que me traicionó Que yo sé que me traicionó Y me hizo dos papeles Uno por delante Y otro por detrás Que se olvide que no es mi amiga Nunca más Porque yo No olvido Muero de miedo de La otra Pregunta Muero de miedo de De los ratones Daría todo por Daría mi fuerza Para conseguir las cosas Que quiero Daría todo Toda mi fuerza Todo Mi mayor defecto Es no querer perdonar A las personas Ya dije anteriormente Cuando me traicionan Ese es un mayor defecto Que no debe de ser así Las personas Debemos de perdonar Debemos de olvidar Y debemos de no guardar Rencor Ni odio En nuestro corazón Porque eso solamente Nos daña Mayor cualidad Ya dije anteriormente Una de las mayores cualidades Que tengo Es que soy bien sencilla A la vez Bien humilde Y creo que soy una persona Muy servicial Y Digo siempre Nunca hables de mi Hasta que tu no hables conmigo Para que así Tu tengas una opinión propia de mi O una blogueira Que yo admiro mucho Admiro mucho Y tres cualidades de ella Bueno Yo menina no tengo Ninguna blogueira en especifico Yo gusto de todas Las blogueras Gusto de todas Las que se ponen frente A una cámara Hacer un video Porque todas Hacen un esfuerzo Porque todas Toman su tiempo Y su trabajo Aunque muchas personas No crean Es un trabajo fuerte Entonces yo admiro a todas A todas Y la última Son cinco palabras Con la letra B Bueno Bonito O bienvenido Ahora voy a taggear A tres personitas Espero que ellas Pues vean el video A Lara Camargo También voy a taggear A Faragalera Y a Eduarda Oliveira Gracias amores Eso era todo por hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video No olvides de suscribirte De regalarme un like Y de compartirlo con tus amigas Nos vemos en el próximo video Besos y abrazos De mi parte Para ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!